Soy mujer, soy celosa, no estoy sola En mi forma de tortura psicológica definitivamente te hará mierda Soy mujer, soy celosa, no estoy sola En mi forma de tortura psicológica definitivamente te hará mierda Un, dos, tres Si no me limito, fe de la personalidad múltiple y mágica que te hace mierda a la cabeza ¡Cacho! ¡Cacho! Si no me limito, fe de la personalidad múltiple y mágica que te hace mierda a la cabeza ¡Cacho! 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 Soy mujer, soy celosa, no estoy sola En mi forma de tortura psicológica definitivamente te hará mierda ¿A quién quieres más? ¿Por qué te vas? ¿A quién quieres más? En mi forma de tortura psicológica definitivamente te hará mierda Un, dos, tres Si no me limito, fe de la personalidad múltiple y mágica que te hace mierda a la cabeza ¡Cacho! ¡Cacho! Si no me limito, fe de la personalidad múltiple y mágica que te hace mierda a la cabeza ¡Cacho! 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 Soy mujer